El nuevo Gabinete Ministerial de Perú tomará posesión mañana jueves y contará con un número importante de ministros del actual equipo, informó hoy el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos. Perú se encuentra en una crisis política luego que el lunes el presidente Vizcarra anunció la disolución constitucional del Congreso y convocó a elecciones legislativas anticipadas. La decisión de Vizcarra se dio después que el Congreso no dio prioridad a la cuestión de confianza que planteó el Ejecutivo sobre el proceso de elección de magistrados para el Tribunal Constitucional. Horas más tarde, el Pleno del Congreso aprobó una moción de incapacidad temporal de Vizcarra y designó a la vicepresidenta, Mercedes Araoz, como la presidenta en funciones de Perú. Sin embargo, Araoz renunció un día después de haber juramentado como presidenta encargada del país.